Bueno amigos de Tutoriales 25, este video fue creado para el Pocas, o como chingao se llama, y para empezar les ofrezco el puente de San José Buenavista Guerrero, y después al Poyeca, hoy este día es 20 de Julio del 2009, bueno que lo disfruten amigos, y para el Pocas, arriba Guerrero chingada madre. Mata sombras, dame luz, esplendor, libertad. Mata sombras, esplendor, libertad. Mata sombras, esplendor, libertad. Mata sombras, esplendor, libertad. ¡Suscríbete al canal!